Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega y Rosario Murillo vienen sumando torpezas y más torpezas dentro de las filas de su régimen y de su partido para sostenerse en el poder por la violencia. ¿Quién podría creer aquí en Nicaragua en que negociando con los yanquis vamos a alcanzar la paz? Ni sus operadores políticos ni su propia familia se ha salvado de la guillotina que aplican contra sus funcionarios y los encarcelamientos arbitrarios contra cualquiera que se les subleve dentro de las filas del sandinismo. El propio hermano de Ortega y cuñado de Murillo, Humberto Ortega Saavedra, se convirtió en una de las recientes víctimas de la dictadura. Murió el 30 de septiembre en un hospital que era su cárcel de facto y bajo la custodia de policías y militares obedientes a la dictadura sandinista, la misma que el fundador del Ejército contribuyó a alimentar. Qué vergüenza, una traición al pueblo, a la patria. En ese momento el entonces jefe del Ejército le entrega la medalla al yanqui invasor. Las decapitaciones de altos mandos de la policía, de sus operadores en los poderes del Estado, la vigilancia en las instituciones del gobierno, el sometimiento de los empleados públicos, el obligar a los trabajadores públicos a solicitar permiso hasta para salir del país y el control político en los barrios viene minando el avance de la dictadura de Nicaragua que cada día reduce a sus seguidores por su represión. Una represión de la que nadie escapa, nadie incluso ni sus propios familiares. La represión agudizada desde las protestas de 2018, la cooptación de las instituciones del Estado, el cierre a ofrecer unas elecciones libres, el destierro y desnacionalización hasta de sandinistas, la caza por cárcel impuesta para decenas de funcionarios del FSLN y el empujar a miles de nicaragüenses al exilio o a migrar, hacen que sus propios militantes se convenzan que esta es una dictadura tan tiránica y abusiva que vale la pena el riesgo de desertar o huir. La pareja dictatorial además se ha encargado de montar en Nicaragua una dinastía familiar que sangra al Estado con los altos cargos entregados a sus hijos, hijas, nueras y familiares cercanos de los Ortega Murillo con megasalarios, por supuesto. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 hablamos sobre el FSLN y su debilitamiento por la represión y el miedo que imponen Ortega y Murillo a sus leales y seguidores. Marlin Balmaceda nos trae en este episodio la lista de sucesos que han empujado a la construcción de una dictadura familiar que ha impuesto un cerco y control absoluto hacia quienes los rodean. Claro que en ese momento el jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. En una dictadura nadie está a salvo y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han encargado de certificarlo. Y el jefe del ejército en ese entonces cometió el sacrilegio de entregarle esa orden al que era el delegado militar del gobierno de los Estados Unidos en Nicaragua. Darle al valor en oro, Camilo Ortega, dársela al yanqui. ¡Qué vergüenza! Humberto Ortega Saavedra, el hermano menor del caudillo sandinista, con quien solo tenía una diferencia de edad de 18 meses, terminó muriendo en la cama de un hospital. Sin familia ni amigos, Daniel Ortega lo condenó a terminar como un preso político más. Bajo hospital por cárcel, por criticar el verticalismo y autoritarismo del régimen de su propio hermano. Una traición al pueblo, a la patria. Días después de encerrarlo en régimen de caza por cárcel el 19 de mayo de 2024, Ortega, a su hermano, al que le ayudó a forjar su dictadura, al que en los 80 designó como su jefe y fundador del ejército popular sandinista, lo tachó de traidor a la patria, repudiado en plaza pública por el tirano. Este caso ha generado una ola de críticas a Ortega y ha llevado a pensar que si no hubo compasión hacia el general en retiro, nadie en esas filas está seguro. Es uno de los peores errores políticos del régimen, señala el analista, economista y ex reo de la dictadura de Nicaragua, Óscar René Vargas. Yo creo, yo he catalogado eso como un gran error político. Es decir, no midieron las consecuencias que pueda tener. Yo creo que, mira, hay varios errores políticos, pero este es uno más. Y el más reciente, digamos. Otro error político es fundamental es, digamos, no tener, no haber permitido las elecciones en el 2021. Pero de ahí, o la represión del 2018. Es decir, pero a partir de la lógica del vamos con todo, que es lo que yo lo traduzco a la lógica, es poder o la muerte. No van a salir del poder solamente que se mueran políticamente o físicamente. Ellos mantienen esa lógica, la lógica represiva para mantenerse en el poder. Y toda disidencia, ya sea solamente intelectual o de opinión, ellas lo persiguen. Vargas, analista político que ha padecido cárcel, exilio, confiscación y desnacionalización por expresar sus ideas, insiste en su teoría de que las arbitrariedades sin límites de los Ortega Murillo coadyuvan al proceso de implosión que acabará con la dictadura. Es decir, que los pilares de sostenimiento de la dictadura comienzan a fracturarse. Han comenzado a fracturarse pagostinamente. Es decir, vemos, por ejemplo, para resumir brevemente, es decir, un pilar es su base social que se ha achicado, se ha reducido del 38% al 12%. Otro pilar ha sido, es, digamos, las instituciones gubernamentales, la alcaldía y el gobierno central. Y eso también, la represión, ha sido también que demuestra de que ahí hay fractura. Es decir, corren a los ministros, corren a los personales del sistema judicial, alcaldía, etcétera, etcétera. Eso está demostrando que hay un proceso de fisuras. El quiebre de la base del sandinismo se alimenta por esa persecución interna, secunda el activista político y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez. Las purgas dentro del FSLN son una estrategia de control y supervivencia del sandinismo bajo su dictador Ortega, pero también un signo de debilidad. Estas expulsiones o reestructuraciones internas buscan eliminar cualquier disidencia o amenaza potencial, consolidando un núcleo de lealtad absoluta alrededor de Ortega, Murillo y su descendencia. Estas acciones provocan tensiones, divisiones, creando resentimiento entre figuras que han sido históricamente importantes para el sandinismo. A la larga, estas purgas pueden fragmentar las bases de apoyo del partido, debilitando la capacidad del régimen para mantener la cohesión y enfrentar posibles crisis, tanto internas como externas. Pero la oposición debe ser cautelosa y no solo creer que la implosión es un hecho y va a asegurar una apertura política hacia la democracia, se debe tener otros caminos de presión listos, entendiendo que la familia Ortega Murillo se ha encargado de ir debilitando las figuras del sandinismo histórico y afianzar su dictadura didáctica, no interesando también otros actores y ha comprado conciencia también de otras agrupaciones políticas. Ortega y Murillo, en su afán de controlarlo todo, han impuesto a sus hijos, nueras y consuegros en los principales cargos del Estado. Así se sienten seguros, así se neutralizan las traiciones, pero eso causa repulsión entre la base del partido. Uno de los errores visibles ha sido la insistencia en mantener un liderazgo casi monárquico con Daniel y Rosario, cerrando las puertas a nuevas generaciones y voces dentro del FCLN. Resalto que también se debe a la composición político-militar de esta agrupación, siendo un desacierto colectivo que implica todo el círculo de poder con una óptica de complicidad y de conveniencia. Esta falta de renovación ha generado descontentos y desgastes en la base. La gestión autoritaria del partido incluye la violencia contra miembros históricos y la represión interna, entendiendo que estas han sido prácticas dentro del sandinismo, ha minado la credibilidad y la cohesión del movimiento criminal. Otro error significativo ha sido el aislamiento internacional y el distanciamiento con aliados tradicionales en la región, lo que ha dejado al FCLN con menos margen de maniobra diplomática y política. Las purgas, control y persecución contra los mismos sandinistas han mermado incluso a los grupos que han estado dispuestos a jugarse la vida y empuñar armas con tal de defender a esa dictadura. Estamos hablando de los grupos de paramilitares que parecieran han sido desarticulados y apartados de los círculos de poder. ¿Qué pensará un capitán, para poner un ejemplo, que recibió el discurso del 28 de mayo en la plaza diciendo que Humberto Ortega era un traidor? Y que el 30 de septiembre sacan un comunicado diciendo que es jefe del ejército, fundador Tercosa, etcétera, etcétera. Por lo menos hay un desconcierto en ese sector. Y entonces, de una manera o de otra, va a tener repercusión. Y la prueba de ello que va a tener repercusión es que cuando Humberto Ortega hace las declaraciones en Infobae el 19 de mayo, ellos se ven obligados a concentrar a la policía, a los 500 oficiales del ejército, a los 500 oficiales de la policía, para demostrar, porque algo habrá pasado al interior de estos organismos a través de la contrainteligencia que tienen, que había cierto malestar, y entonces tuvieron que excomulgar a Humberto Ortega. Pero esa excomulgación de Humberto Ortega lo llevó después a esta situación de la represión. Y la represión significó, es decir, la muerte de Humberto Ortega. La muerte de Humberto Ortega ha dejado un vacío simbólico en la narrativa del saninismo histórico, y ha removido una figura que no deja de ser polémica por ayudar a consolidar la dictadura en algunos aspectos. Lo que no se puede negar es que servía como puente mínimo entre algunos actores del ejército y las estructuras políticas del FSLN, que a lo largo de la historia ha mantenido una coordinación y división de funciones. Humberto era percibido como una referencia que le podía moderar ciertas tensiones internas y actuar como garante para la estabilidad y supervivencia del proyecto sandinista. Incluso podemos hablar de un rescate futuro al sandinismo por alguna coordinación existente entre esos actores con nexo histórico. Más de 30 alcaldes también han sido defenestrados en menos de dos años. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alpaluz Ramos, está desaparecida desde hace un año. Jueces han caído en desgracia y miles de trabajadores del Estado han sido despedidos sin derecho a liquidación con la excusa de la compactación, una barrida que ha acabado con tibios o sospechosos de traidores. Al volver, economía debilitada y aislamiento internacional aleja a los cuadros del FSLN del caudillo. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Otro punto que ha acrecentado el descontento de los andinistas es el cierre de financiamiento y apoyo hacia Nicaragua. El régimen se ha encargado de acabar con más de 5.000 ONGs, ordenando su cierre arbitrario. Estados Unidos puja para que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo acaben con el financiamiento al país y en un afán de competencia desleal, el régimen apoya negocios de sus nuevos aliados de China y aplastan a los micros y pequeños empresarios nacionales. El cuarto pilar que se sostiene en la dictadura es el capital, la alianza con el capital en general. Y cuando hablo del capital en general, hablo de los comerciantes, de los ganaderos, de los cafetaleros, de los banqueros, etc. Pero ahí, por ejemplo, voy a ponerte otro ejemplo. Los comerciantes están disgustados ahorita. ¿Por qué? Porque el capital chino, comercial chino, ha comenzado a penetrar en Nicaragua compitiendo con el pequeño y mediano comerciante que va a la quiebra. Y entonces eso también crea fisuras. Y entonces hay un proceso de que vemos que casi todos los días hay algún elemento que nos dice que se está fracturando o fisurando los diferentes pilares de la dictadura. Ortega regresó al poder en 2007. 15 años después, conserva la silla presidencial. Pero todas las fricciones internas amenazan con una implosión que podría terminar en una rebelión interna. Por ahora, las aguas se siguen agitando. En Venezuela, en Cuba, aquí en Nicaragua, la paz la defendemos los pueblos, la construimos los pueblos, la organizamos los pueblos. No van a salir de la paz de una negociación. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales. Y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.